Vaya, y da nostalgia también amigos, porque cuantas personas también perdieron sus trabajos, ¿no? Si les comento que me da un poco de nostalgia, vaya, pero es la triste realidad, ¿eh? ¡Ey! ¿Te gusta este tipo de contenido? Entonces, ¿qué esperas para darle me gusta, compartir este video y suscribirte a nuestro canal activando la campanita de notificaciones para que así nunca te pierdas de nuestros videos? Recuerda que es totalmente gratis y te dará mucha suerte si te suscribes en este momento. Vaya, cantinera, niña mía, se me queda el corazón en tu vaso de agua fría. Tren de noche detenido, frente al sable azul del río, pescador barquero mío, se me queda el corazón en tu barco negro y frío. ¿Qué tal amigos de YouTube? Estamos prendidos, estamos listos para arrancar en una nueva exploración. Hoy vamos a explorar estos trenes que quedaron fuera de servicio. Vamos a explorar algunos que ojalá podamos, la verdad, espero de todo corazón se pueda grabarlos porque están como al olvido, están abandonaditos. Pero en esta ocasión no estoy solo, acá me acompaña un colega, Iván. ¡Ey, Iván Grinch muchachos! Iván Grinch, así que hoy Iván vamos a darle con todo a estos trenes que están como que olvidados. Están olvidados, después de la pandemia que quebraron estas compañías y todas las cosas, vamos a ver cómo está el ambiente por ahí. Así que amigos, bienvenidos a este nuevo video, espero que les guste. Aquí en Chimbacalle. En Chimbacalle arranca la aventura. Bien, mis amigos, estamos aquí ya dentro de esta estación Chimbacalle. Es una pena ver cómo estos trenes están totalmente parados, gente, de verdad. Miren, ahorita vamos a darnos un repartido por esta parte de acá. Bueno, las grandes máquinas dejaron de funcionar, ¿no? Y prácticamente están ahí paradas, ¿eh? Miren, y cogiendo, qué sé yo, óxido. No sé si aquí se van a envejecer estas máquinas que, como les digo, anteriormente estaban en funcionamiento. Como les repito, voy a dejar un video en la parte de acá arriba. Cuando yo vine una vez y subía estas líneas férreas, ¿no? Y cuando subía esta gran máquina de tren, hice un video de esto. Entonces, lo voy a dejar por la partecita de acá arriba. Para que ustedes chequeen cómo antes era en funcionamiento. Hasta llegar a puntos, ¿no? Puntos importantes donde el tren hacía su escala para deleitar del paisaje ecuatoriano. Miren también cómo están ya las líneas totalmente oxidadas. Es una pena, es una gran pena ver cómo están, ¿no? Bueno, mi gente. Así está la gran locomotora. Y vamos a ver unos que están un poco más antiguos. También quiero mostrarles por la parte de acá. Para que ustedes vean cómo. Vamos a darnos un tour por aquí, amigos. Para que conozcan un poco de estas grandes máquinas llamadas tren. Las líneas férreas del Ecuador se encuentran totalmente paradas. Y es una pena, gente. Es una pena porque no sé, aquí se van a oxidar. No sé qué uso le van a dar a este tren. Que, pues, recorría varios lugares del Ecuador, ¿no? Miren cómo está esto. Acá tenemos una cabina un poco más antigua. Miren. Miren esta cabina cómo está, amigos. Pues, pues, totalmente antigua, ¿no? Pero está aquí estacionada. Óxido total porque ya no están recorriendo las líneas, ¿no? Y, bueno, miren. Esta es la parte, la parte trasera de esta. Hasta tenían este tipo de vagones, ¿no? Este tipo de vagones que tenían por aquí. Para transportar carga. Vaya, pareciera que todo esto estuviera muerto. Seguimos explorando estos trenes que están parados. Estos, miren. Estos son como tanqueros, ¿no? Como tanques que llevaban algo aquí adentro. Injustibles, tal vez. Pero, son antiguos. Miren que ya les está creciendo maleza también. ¡Wow! ¡Qué increíble! Esto de acá, amigos. Miren. Voy a subirme por estas escaleras. Para ver desde la parte de acá arriba. Hacer unas tomitas. Bien chéveres. ¡Wow! ¡Vaya! Miren, amigos. Ya de la parte de acá arriba. Se ve esto. Así, ¿eh? Qué triste es ver todo esto, amigos. Este es el tren más viejo que he visto. El más antiguo, tú ves. Sí, ¿no? Miren. Ferrocarriles ecuatorianos. Vamos a encontrar. Así. Todo oxidado este tren de aquí. Vaya. Este sí que era muy bonito, ¿no? Tenía un balconcito para que la gente, pues... A lo que estuviera pasando por las líneas. Pues la gente se asomara a saludar a las personas, ¿no? Vaya, y da nostalgia también, amigos. Porque cuántas personas también perdieron sus trabajos, ¿no? Ya que dependían del tren. Cuántas personas trabajaban mismo en estas líneas. Y también el turismo cayó bastante. Porque en cada parada, pues, siempre había algo que comer o que servirse. Ahora está totalmente esto, amigos, parado. Mucha gente, como les digo, se quedó sin empleo. Estos de acá. Son muy bonitos. Por esta parte de acá hay unos dibujos también. Pero... Pero... Wow. Como quedó, definitivamente... Sí da un poco de nostalgia, amigos, de verdad. Miren, acá hay unos dibujos bien padres, ¿no? Ahí está el paisaje. Los cerros, las personas que son habitantes de los páramos, del cerro. Y se ve saludando alegres las personas. Cuando pasaban por el tren mismo, ¿no? Las personas salían de los balcones de las casas a saludar, ¿no? Y era una alegría, ¿no? Es una alegría inmensa poder ver el tren que pasaba. Sí les comento que me da un poco de nostalgia. Vaya. Pero es la triste realidad, ¿eh? Bueno. Y por el ingreso... Está todo acá. Acá está el gran Eloy Alfaro, ¿no? Esto fue inaugurado el 25 de junio de 1908. Día. Es este el más glorioso de mi vida. Porque en la realización de los demás grandes ideales del país se ve el faro, ¿eh? Queda para la nostalgia nada más. Miren, amigos. Definitivamente está todo muerto acá. Los trenes sin servicio. Qué nostalgia, gente. Qué nostalgia definitivamente. Vaya. Verlos ahí todos parados. Cuando a estas horas, en este preciso momento, pues... Cuando a estas horas, y en este preciso instante, tal vez saldría un tren ya con destino turístico hacia distintas ciudades, como les digo, que recorrería. Llegaba hasta Guayaquil, incluso, ¿eh? Bueno. Por esta parte de acá hay documentación, ¿no? Que, pues, está lista para ser tirada a la basura. Hay cartones. Hay incluso carpetas por aquí, ¿no? Y bueno. Vamos a coger mitad de ellas. Y son, ¿no? Ah, son comprobantes. Son comprobantes de repuesto, según vi por aquí una lámina. Ahí hay algunas, algunas resoluciones que tenemos por aquí, ¿no? Bueno. Que está totalmente, como les digo, tirado. Vamos a dejar la carpetita. Acá adentro. Y bueno. Es lo que hay, gente. En el momento. En este momento. Cartones por acá. Miren. Acá está esta gran campana. Pues ya no son nada más, pero vamos a darle una última, un último talán. Vaya, mi gente. Qué nostalgia. Ver. Allá, Cerro Carril. Parado. Bueno. Bueno. Vamos a ver si se puede ingresar por una de estas puertas. Donde, pues, había como un tipo museo. Vamos a ver. Lo vemos. Ingresar. Pero, qué triste, ¿no? Wow. Aquí tenemos una gráfica, amigos, de cuando el tren estaba en funcionamiento, ¿no? Cuando pasaba por los paisajes ecuatorianos, por los campos, por los páramos. Triste, 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 pero cierto. Y aquí está el gran inmortal de Loyal Faro. Este tren, amigos míos. El más antiguo, diría yo, por la forma, el modelo que tiene, ¿verdad? Bueno, gente. Eso. Eso es todo por acá. No se puede ingresar al museo. No nos permitieron. Para que ustedes conozcan un poco más, ¿no? La parte de adentro, donde guardaban algunas máquinas que también antes escribían, ¿no? Llevaban ahí como las oficinas. Pero una máquina muy antigua. Que si lo van a ver en el primer video. Que les digo que les voy a dejar en la descripción también de este video. Para que vean cómo era ese lugar, ¿eh? Cómo era esa gran máquina que estaba ahí, ¿eh? Esto da nostalgia, gente. Ver al ferrocarril del Ecuador. Que está totalmente parado. Bien, mis amigos. Estamos despidiéndonos desde este increíble lugar. La parada de Chimba Calle. Donde, pues, hemos visto actualmente cómo están los trenes, ¿verdad? Cómo está la estación. El tren que está todo parado. Y, bueno. Espero que este video haya sido de su agrado. Ya saben, si les gustó, denle muchos likes. A los nuevos, suscríbanse en el canal. Y, por supuesto, activen la campanita para que siempre les llegue mis videos. Me estoy despidiendo de acá, de mi colega, Ivan Grich. Que también voy a mandarlos allá. Que visiten su canal, se suscriban. Y miren su contenido, pues, que tiene un contenido muy, pero que muy bueno. Bueno, ¿qué tal, mi querido Ivan? ¿Cómo te pareció este video? Bacán. Esta experiencia vacancísima, loco. Vimos cómo están destruidos de ahí. La estación de Chimba Calle. Vacancísima, loco. Causó un poco de nostalgia, amigos. Pero bueno, es lo que hay. Lo que les hemos mostrado. Gracias por permitirme estar en tu canal, loco. Aquí, suscríbanse. Este man es un chuparán. Este man también. Irán a visitar su canal para que vean variedad de contenido también que tiene. Gente mía, me despido. Nos despedimos, Ivan. Hasta un próximo video. Pásenla muy bien.